Hola, me presento Seis Iker, artista barilochense, de lo que vendría a ser de la escena de la música ahora, de lo que se vendría ahora nuevo, y nada, básicamente hago música de cualquier género, pero más que nada trap, melódico, se podría llamar, que se basa en transmitir, al menos lo mío, no cuento con las palabras de los otros, pero al menos lo mío se trata de transmitir lo que siento de algún momento, para que la gente se sienta representada con todo lo que digo, con una canción. ¿Cuántos años tenés y si sos de acá de Bariloche? Sí, soy de acá de Bariloche y tengo 18 años. ¿Cuándo empezaste con la música? Con la música habré empezado hace uno, dos años, un año y medio, dos años. ¡Fue rápido! A subir ya a mi canal de YouTube, porque de escribir ya escribía antes. ¿Siempre con el mismo estilo de música o fuiste por ahí navegando por algún otro estilo? No, fui cambiando, empecé más que nada con el rap, con el boom bap, y después, nada, a medida que iban pasando los meses y los días, iba evolucionando y cambiando a otro estilo y variando más que nada. No solamente la música, no solamente escribir, no solamente decir, sino también esto que es muy importante que vos estás diciendo, subir los videos. Ahí también hay toda una movida, ¿no? Sí, 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 es todo un laburo donde se hace, bueno, se hace todo un backstage atrás, donde se hacen, ¿cómo se llama?, coreografías, todo tipo, para que ya todo esté sincronizado y que salga 10 de 10. Y es todo un laburo, ya sea por gasto, ya sea por tiempo, todo un laburo, pero tiene su recompensa. ¿Y en tu caso dónde encontrás la inspiración o lo que querés contar o transmitir? Puede ser basado en algún papel que me meta, como un rol, por así decirlo, tomar el rol de alguna persona, de alguna situación, o si no, situaciones pasadas que he vivido yo. Es lo que trato de transmitir, más que nada. ¿Cómo te está yendo con las plataformas, bueno, con los videos y demás? La verdad que hoy en día bastante y es muy bien. Estoy ya con mi... Estoy bien, que es el video más visto que tengo. Ya lleva 4.000 y algo, que es muchísimo para lo que vendría a ser la escena. Y nada, mis temas tienen más de 1.000 visitas por video, así que la verdad estoy muy alegre. Y nada, puro mérito propio y mis amigos. ¿Cuál es la idea, la expectativa? ¿A dónde te gustaría llegar o que pase con lo que vos haces? Y mirá, si sale todo como lo he planeado, ya para fin de año vamos a ir a Buenos Aires con una productora. Así que nada, para ver si hay... Porque hay que hacer un tema de contrato y todo eso, así que vamos a ver si todo sale bien. Ya quedarnos un tiempo allá para después volver. Es otra cosa, ahí el panorama cambia totalmente. O sea, Bariloche lo que yo siento es que no le dan el reconocimiento que se merece a los artistas ni a la escena. Nadie viene acá, ningún productor va a venir acá. Por eso todo está en Buenos Aires. Las puertas a todo esto, el mundo de la música está en Buenos Aires. Por eso más que nada voy a Buenos Aires a fin de año. Así que a vos y a toda tu gente, todos los que están ahí atrás acompañando, bueno, toda la onda. Gracias por el aguante. Y bueno, recomendanos entonces, o contanos en dónde te encontramos, en los canales, en los diferentes lugares de redes. Dale. Bueno, aparezco en Instagram como Seeker88 con doble K. En YouTube también como Seeker, si no el canal de Imperio88 que vendría a ser mi crew musical, donde está Emey, Camilo, Bombay, Mato, todos mis amigos que son todos artistas acá abrilochenses. Así que nada de eso, básicamente. Esas serían mis redes sociales más activas. ¡Gracias! ¡Gracias!